Cada vez me maravillo más con este conocimiento. ¿No les parece maravilloso? La ley eterna, manifestada en todo lo que es vivo, en toda la creación. Esa es la verdad, tan simple y tan pura. Y es por eso que van a caer todos los falsos. Esa es la profecía más maravillosa. Ustedes le han tenido miedo a las profecías, pero no se han dado cuenta que son el plan más perfecto de supervivencia para erradicar todo el dolor, el sufrimiento que ha causado esa otra fuerza enemiga de la luz. Es decir que las profecías son para que ustedes supervivan. Esa es la famosa salvación que hablan las religiones. Salvarse es permanecer. A pesar de todo lo que vaya a ocurrir en este planeta, que es una gran depuración, permanecer. Y solo se puede hacer si se conoce la verdad. Porque solo permanecen quienes vivan según la verdad y según la ley eterna. Es por eso que este código advierte lo siguiente. Os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio mental. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes. Si intentáis revivirlas, entonces es de vosotros la responsabilidad de contraer de nuevo el virus del error y regresar a vivir en el continuo temor y falacia establecida como ley. Y ese gran cambio mental ya está sucediendo. Ese gran cambio mental ya ustedes lo están haciendo. El cambio mental significa salir del quinto impulso. Creencias, miedo al demonio, fanatismo, cielo, purgatorio, supersticiones, religión del miedo, adoración a la materia y creer que esos cuatro poderes son verdad. ¿Verdad que está la humanidad allí? Bueno, el cambio mental es salir de ahí. Por esa razón es que estos hombres de las estrellas sí son muy inteligentes. Por eso que está sucediendo y que se sabe que está sucediendo es que las religiones están agonizantes. Mírenlas. Ya las personas se están dando cuenta que sus líderes no son tan santos como aparentan con sus túnicas. Las víctimas de abusos sexuales quieren una audiencia con el Papa en persona. Son 15 australianos y están en Roma en el marco de la investigación abierta en su país para investigar casos de pederastia en la iglesia católica australiana entre los años 70 y 90. La preocupación de la iglesia, del pastorado, no es cómo edificar un pueblo basado en la palabra de Dios, sino cómo manipular para que usted traiga su dinero y yo poder hacer lo que se me antoje en beneficio mío con su creencia. Ya no sabemos diferenciar quién miente más, el político o el pastor. Es decir que el pensamiento lógico que se está conformando en los hombres y mujeres inteligentes están haciendo que perezcan las religiones. No van a prevalecer porque no han dicho nunca la verdad. Han utilizado a Jesús porque necesitan algo puro para poder vestirse, porque son sucios. Los extraterrestres estaban interesados en preservar la sociedad de la teoría de disturbios internos destructivos y hallaron una forma extremadamente inteligente de hacerlo. Introdujeron la religión. Miren los primeros dioses que hubo. Esos dioses extraterrestres, ese es el origen. Pero como son perversos, sucios, diabólicos, entonces se vistieron de la figura de Jesús para poder finalmente engañar a la gente. Es que no tienen nada puro que mostrar. Recuerden que ustedes buscan la luz porque son luz. Y como eso parece luz, las religiones parecen que son de Dios. Entonces muchos caen allí y eso es apenas lógico. Por eso es que tienen que usar la luz. Porque si se mostraran como son, nadie les creería. Pero ahora ya la gente está viendo como son, por eso están agonizantes. O hace del árbol bueno y su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo. Porque todo árbol se conoce por su fruto. ¿Y será que después de que se dé la Tercera Guerra Mundial, será que después de que cambie todo el mapa de este planeta, porque va a pasar, y después de que queden las personas en los distintos remanentes que van a supervivir, ¿van a intentar los supervivientes volver a revivir las religiones? Por eso el código clarifica. Si intentáis revivirlas, será de vosotros la culpa de contraer otra vez el error de vivir bajo el miedo y la falacia o la mentira establecida como ley que ya se murió o que se está muriendo. No señores, todo el sistema bien muértico se va a quedar. Porque los supervivientes de los remanentes serán preparados con una nueva conciencia. Y por eso es que la lógica fue enviada para este tiempo final. Y por eso es que con ella se pueden entender todas las profecías que fueron dadas para este tiempo final. Para que el hombre ya no cometa más errores. Y esta es la razón central por la cual todas las religiones están agonizantes. Y van a perecer. Porque el hombre de la tierra se está dando cuenta quién es verdaderamente el Padre Inominado. Se está dando cuenta de la luz de las palabras de quienes han hablado de él. Porque saben de él. Todas tus religiones enseñan el culto a la Deidad. Como la doctrina de salvación humana. Así es el subyacente parentesco de las religiones de tu planeta. Sin embargo, yo no soy la Deidad sobre la que cae tu culto. Ni soy el creador de tus doctrinas de salvación humana. Adorarme en moneda o consideración moral es innecesario. Simplemente sella tus sentimientos auténticos de apreciación hacia mi más íntima presencia dentro de ti y de otros. Y así proclamarás tu fervor indefectiblemente dentro de mi reino. Lo dijo Pablo de Tarso y les clarifico de antemano. Pablo de Tarso es uno de estos hombres de las estrellas que encarnó en este planeta para decir la gran verdad del Inominado. Que hoy está resonando en los oídos y corazones de todo el mundo en la medida en que ustedes la replican. Dijo él, Dios, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Cómo es que esto está en la Biblia y la gente lo lee y no entiende? Que esta sola frase, en unas cuantas líneas, Pablo de Tarso destruye todas las religiones de la tierra. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos los hombres del universo vienen de la misma fuente y linaje genético. Las estrellas y el mismo Padre Inominado que las creó. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta es nuestra habitación. Se llama Tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay? La gente que se imagina la iglesia llena de piezas. La casa de Dios, ¿cómo va a caber la inteligencia que creó el sol dentro de un templo terrestre? Y aquí, en nuestro caso, se nos ha dado este planeta para que busquemos a Dios, dice Pablo. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos el mismo mensaje y conocimiento de los win-makers. Porque, como también han dicho muchos poetas que son más bien profetas, linaje suyo somos. Y siendo linaje de Dios, ¿por qué tenemos que pensar que la divinidad es semejante a oro, a plata, a piedras preciosas, a esculturas de artes, de imaginación de hombres, a carros, a dinero, a líderes, a túnicas, a sotanas. Y a un montón de cosas que aquí se venden como Dios. No existe Dios dentro de ninguna condición terrestre de lo que se ha creído hasta hoy en ustedes que tienen y están recibiendo este conocimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora determina que todos los hombres en todo lugar resuciten. Quiere decir que ese Padre Indominado siempre ha estado aquí, en toda la creación, vivo. Querían pruebas de su existencia, que no ven el ave, que no ven el agua, que no ven los árboles, que no ven la vida. ¿Qué más pruebas quieren? Los ignorantes piden pruebas de algo que es evidente. Por eso la profecía del país del norte del sur dice en su estrofa 16 al final. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Esta es la verdad de Dios, la transmitida por los hombres del Shiel Ho, para que el hombre de la tierra se reintegre a la ley que lo convierte en hermano de los hombres del universo. A la verdad que siempre ha sido, es y será eternamente. Gracias. 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 Gracias.